y también estamos trabajando en otros proyectos de adquisición para el ensamblaje en cuba de ómnibus y en realidad lo que nos hemos propuesto es avanzar en esos proyectos pero precisamente cumpliendo con la electrificación y el uso de energía renovable en la electrificación de transporte. Yo creo que la voluntad que también existe cuando mejoremos la situación de disponibilidad de visas, regresemos a los esquemas, puede beneficiar la superación de estas distorsiones que tú planteabas. Yo tengo una vivencia personal cuando se anunciaron las medidas, porque a las dos semanas más o menos de anunciarse las medidas, en el mes de enero, a mediados del mes de enero, tú estuviste junto con la viceministra de finanzas en una mesa redonda para hablar del tema de las tarifas en el transporte. Y yo creo yo yo sentí satisfacción por él utiliza este programa para responderle como a al estado de opinión que se cree que se cree en las redes sociales y él sabe que la gente está molesta con eso y entonces utiliza este programita para respondernos a nosotros cuando yo nosotros a todos nosotros a todo el que emite un criterio en las redes sociales y hace un vídeo o hasta escrito porque leen hasta los comentarios, esta gente leen hasta los comentarios. De manera en que tanto tú como la viceministra de finanzas explicaron el alcance a las medidas. Sin embargo, de inmediato se montó la intoxicación mediática. El que está intoxicado eres tú, mira cómo tienes la cara. Dime si no está intoxicado. De acá me son alercaron, me acabaron. Intoxicación, qué clase de punto. Lo tenemos a la defensiva. Para atacar lo que ustedes habían dicho. Y aquí vimos una vez más cómo separan elementos de contexto, elementos de contenido para tratar de desacreditar todo lo que hace la revolución. Yo recuerdo que tú empezaste en tu intervención hablando de que se subían las tarifas. ¿En un tanto por ciento? Claro, en un tanto por ciento. Un viaje en avión a Santiago a Cuba costaba como cinco mil pesos. Un tantito por ciento. Claro, porque él viaja de gratis. Él viaja con el dinero que se roba. La tarifa eléctrica subió un 50 por ciento. La gasolina subió un 400 por ciento. Pero no, no jodería. Y ahí enseguida empezaron a atacar. Cuba va a subir en un 150, un 200. No, va a subir. No, lo subieron. La gasolina pasó de 25 a costar 140. Pasó de peso cubano va a estar en dólares. O sea, no va a subir. Lo subieron. La tarifa eléctrica la subieron. Les acaban de subir el precio a los cigarrillos también. De 10 a 30, así. Más del doble de lo que costaba. Así que este tipo es mentiroso, pero, pero, pero a la cara. Lo que la suerte que hoy día tenemos las redes sociales, que lo podemos desmentir aquí, mira, constantemente. Es un placer desmentirte, Pinocho. Es un 300 por ciento las tarifas. Y eso tenía un grado de objetividad, pero lo que pasa es que no dijeron todo lo otro que tú explicaste después junto a la viceministra. ¿Qué fue? Te explicaron que tú dijiste, suben las tarifas, pero subir tarifas en Cuba no necesariamente significa que van a subir los precios del transporte público. ¿Qué transporte público? Si en Cuba no hay ni agua. ¿Cuál transporte público? Él mismo está diciendo, está haciendo un llamado a los choferes estatales para que recojan a la gente por el camino. ¿Te acuerdas los amarillos aquellos de los inspectores? Tú crees que un país... ¿Qué país del mundo sucede esto? Solamente en los países socialistas. ¿Qué transporte público? Si no hay transporte público, lo que hay son cuatro guaguas en Cuba. Y se planteó que incluso en el transporte urbano, suburbano, en el transporte local de lanchas y en otros servicios, no se subían los precios. Y hay alguna gente que habrán preguntado, bueno, ¿qué sentido tiene subir tarifas y no subir precios? Bueno, es que hay empresas, como tú explicabas, empresas y por eso yo te decía la regla. Mira la enrea que se está dando aquí, mira este con la cara como me voy diciendo. ¿Qué está diciendo este tipo? De esas medidas con las distorsiones que se puedan superar. Bueno, subir tarifas en el transporte público y que esas tarifas no vayan a los precios de la población para no afectar más la población. Cuando el 70% de la población hace uso de ese transporte público más local, más territorial, significa que el presupuesto del Estado va a cubrir la diferencia entre la tarifa y el precio. Y ese presupuesto precisamente que va a cubrir con ese déficit, los ingresos de esa empresa estatal que hoy porque le tenemos limitada la tarifa, se convierte en una empresa ineficiente. No necesariamente a veces por sus elementos de eficiencia y de trabajo y entre sus colectivos, sino que por una medida de favorecer a la población, limita ese desempeño empresarial. Por lo tanto, con esta medida que no afecta al pueblo, se van a beneficiar más de 60.000 trabajadores de las empresas provinciales y municipales de transporte y también de las empresas nacionales que hay en este país. Pero eso no lo dijo la maquinaria de odio, la maquinaria mediante. La maquinaria de odio son ustedes. Ustedes son los únicos que generan odio. Nosotros queremos el bien para el pueblo de Cuba. Nosotros queremos que el pueblo de Cuba tenga la posibilidad de estar en una habitación así como como esa donde tú estás. Queremos que la gente en Cuba viajen los carros como los que viajan ustedes, como como lo que viaja a Machi, como lo que viajan tus hijos, tus hijastros que no han hecho nada para merecerlo, que han adquirido todo eso con el dinero que le han robado al pueblo de Cuba. Ustedes han llevado al pueblo de Cuba a la miseria y han llevado un país a la destrucción. Han llevado a familias a odiarse. Ustedes son los únicos que generan odio. Nosotros lo que le decimos la verdad y eso te duele, eso les duele porque nunca, nunca antes, como no había en redes sociales, no se le podía decir la verdad a estos delincuentes. Ahora lo que hacemos es día tras día, es desmentirlo y les duele que no puedan, mira, tomar represalias con nosotros. Eso es lo que más le duele porque alguien en Cuba habla y lo coge, lo muelen y lo matan y no pasa nada. Si no le subiste el transporte a ver cómo ellos te hablan en un idioma. Ellos lo que no le subieron fue el precio a las guaguas para que la gente vaya al trabajo. Pero qué guaguas? Si la gente tuvo las paradas, las personas se pasan cinco horas en una parada esperando un bus y cuando pasa no para porque pasa lleno. Pero las gacelas le subieron los precios, los tarsilos subieron los precios, al ferry ese que va para Isla de la Juventud le subieron los precios, a los aviones le subieron los precios, a los trenes le subieron los precios, a las guaguas de vías interprovinciales le subieron los precios. Entonces dice, dicen eso, pero no dice que no le subimos el precio al transporte público. Si no hay transporte público, Pinochón, no hay. Ese argumento para decir que nosotros estábamos aplicando un paquetazo de medidas neoliberales. Y que son una medida neoliberal para aplicarse. Toma en cuenta las problemáticas de la población y toma en cuenta de que entonces subir tarifas no significa una subida de precios. Mira lo que ha dicho. Subir tarifas no implica una subida de precios. Mira qué manera de manipular el lenguaje. Si te subo la tarifa es porque te estoy subiendo el precio. Este tipo es que le voy a dar por en acá. No me voy a dar a la parte de la escuela, que esa es la parte que quiero. Después ustedes explicaron cómo se mantenían los beneficios cuando se subieron las tarifas para los estudiantes, para las personas enfermas. Como incluso donde las tarifas significaban un incremento de precios como es el transporte de ferrocarriles. Subió el ferrocarril. Te das cuenta cómo subió todos los precios. Es que ellos mismos se tiran más mierda encima. En el transporte aéreo había también bonificación y existían también protecciones. Por ejemplo, una persona que tenga un tratamiento médico y que tenga que ir por eso de una provincia a otra. El presupuesto del Estado. ¿Y de dónde sale el presupuesto del Estado? Tú no lo pones de tu bolsillo. El presupuesto del Estado sale el dinero que ustedes le roban al pueblo de Cuba. ¿Cuál es el mérito que has hecho? ¿Ese es el trabajo de ustedes? ¿Ustedes se les paga para que hagan eso y bastante mal lo hacen? ¿Quién te dijo que hay que aplaudirte por eso? Los funcionarios públicos están ahí para hacer eso porque ese es su trabajo. Bastante mal lo hacen. Se roban el dinero del país. Ese es tu trabajo. Nadie tiene que aplaudirte por eso. Nadie tiene que aplaudirte porque tú hagas tu trabajo. Alguien te puede aplaudir cuando tú haces más de tu trabajo. Cuando lo haces por voluntad, por humanidad, no sé, por solidaridad, por un poco de caridad. Te quitas de lo tuyo para darle a otra gente. Eso se te puede aplaudir. Pero ustedes no hacen nada de eso. Neoliberal y sin embargo fue un ataque que hubo contra las medidas. Pero indudablemente esas medidas van a ayudar también a ordenar toda la situación. Bueno, ya esta es la segunda vez que ordenan. situación del transporte. Hay otros servicios que se mantienen, presidente. Porque está la dimensión de los diálices. Los transportes escolares. Nosotros tenemos todos los días más de 260 ómnibus que llevan a los niños de las escuelas especiales a la escuela. Te das cuenta el chantaje. 260 ómnibus de transporte de los niños de las escuelas especiales. Claro. Entonces, eso es un servicio gratuito que... No son gratuitos, son públicos. Alguien lo tiene que pagar. Ese dinero se lo roban ustedes a alguien. Pero ese es el trabajo de ustedes. Yo no tengo que aplaudirte ni darte las gracias por eso. Porque tú no pones gasolina en tu bolsillo. Tú coges dinero del fondo del país, el presupuesto del país, el dinero que le roban ustedes a la gente. Yo no tengo que aplaudirte por eso. Ese es tu trabajo. Al contrario, cuando lo hagas mal, te lo voy a decir. Siempre se olvidan, pero están ahí y se benefician muchas familias de esos servicios. Son servicios muy sensibles realmente. Mira, esto sobre todo para la gente en Cuba, que yo sé que nos están viendo alguna gente en Cuba. Y después te lo voy a recortar. Esto es para los cubanos. Todas las escuelas. Yo estuve en Nicaragua. Yo estuve en Honduras. Yo estuve en Guatemala. Y también estuve en México. Y ahora vi en los Estados Unidos. Todos los países que pasé, las escuelas, al menos las que vi, tienen servicio público. Pero bueno, ellos que siempre hablan de Estados Unidos, es la potencia, que es el enemigo histórico. Cubano, no te dejen meter más mentiras. Todas las escuelas públicas tienen servicio de transporte gratuito. No es gratuito, es público. Pero ese servicio no tienes que pagar. Las escuelas, tampoco tienes que pagarla porque son escuelas públicas. Si tú quieres estudiar en una escuela privada y tienes dinero, felicidades. No es esa historia del que paga, el que puede pagar y el que no puede, no estudia. Eso es mentira. Lo que te dicen todos estos delincuentes. Pero además el servicio de transporte, te recogen por la mañana y después te traen a tu hijo y te lo dejan en la puerta de tu casa. Pero además de eso, tienen garantizado el desayuno, la merienda y el almuerzo en las escuelas. Y en las escuelas hay guardias de seguridad para que protejan a los niños. Pero te voy a decir más, cubano, porque esta gente no te dicen estas cosas y a veces tus familiares no te cuentan esto. Tus familiares deberían contarte estas cosas para que los mafiosos estos no te caigan más a mentir. Se le paga, fíjate, al menos en la escuela donde está mi hija y lo he visto aquí en muchísimas otras escuelas. Mira, en la escuela donde estudia mi hija se le pagan a dos personas mayores para que detengan el tráfico, para que los niños crucen la calle. Vaya, para que tú entiendas, cubano, se le pagan a unas personas que tienen un chaleco, eso, fosforescente de tráfico y con un stop. El único trabajo de esa gente desde por la mañana hasta por la tarde. Cada vez que viene un niño a cruzar la calle, esa gente paran el tráfico para que los niños puedan cruzar la calle. Para que tengas en idea las cosas que se ven acá en este país. Y es descarado este hablar. Hay que agradecerle porque a los niños en las escuelas especiales tienen transporte. Allí tienen transporte todas las escuelas y no tienes que pagar un centavo. Todo lo que nos han dicho en Cuba esta gente es mentira. Oye, que en la escuela de mi hija los que paran el tráfico, paran el tráfico hasta para que crucen los mapaches, para que crucen los paticos. La patica con los paticos paran el tráfico. En este país se respetan más los animales que en Cuba a los seres humanos. Vaya, te lo digo así, pero sin temor equivocarme. En este país se respetan más los animales que en Cuba a los seres humanos. País esta mic08-机. En cela se encuentra en un espacio de Elalas siempre. Y que es hopedente, que en estos grupos tienen una pequeña importancia que en la izquierda y ustedes puedan amongảng. Gracias.